Ingeniera forestal de formación africana de nacimiento y latinoamericana por asimilación, la directora de ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Lidia Brito, es optimista sobre un mundo mejor gracias a la educación, la ciencia y la cultura. En un año marcado por la COVID-19, Brito reivindica el derecho universal a la ciencia participativa, integrada, transdisciplinaria y virada al desarrollo, para una nueva ciudadanía posible. Esta pandemia ha puesto este derecho en la mesa. Necesitamos garantizar el derecho a la ciencia para todos. No es solamente una cuestión de acceso a la internet y a la banda ancha o a una computadora, es cómo la usas también. Eso fue algo que está muy claro, es que no llega a hablar solamente de conectividad. Tenemos que hablar también de conocer estas tecnologías. Fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO persigue contribuir a la paz y a la seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. Su sede central está en París y desde 1949 cuenta con una oficina regional de ciencias para América Latina y el Caribe, que dirige Brito desde 2014. En su aniversario 75, la UNESCO es consciente de las desigualdades estructurales que existen en América Latina y el Caribe, por lo que desde la organización quieren que las políticas públicas se diseñen en un ambiente más amplio que el nacional. Ayuda esa perspectiva más planetaria, que necesitamos de alguna manera, de que no existimos solos como país, pero hacemos parte de una región, hacemos parte del mundo y muchos de los retos que existen hoy para la humanidad son retos globales. Entonces es preciso desarrollar esa ciudadanía global y por eso lo hacemos tanto a nivel regional como a nivel global. En el contexto de la pandemia, la exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entre 2000 y 2005 en Mozambique espera que el continente use su creatividad para mantener viva la identidad cultural de América Latina y el Caribe durante estos tiempos de coronavirus que han afectado la industria y el sector. Además espera que se trabaje en diferentes formas de fortalecer la educación a distancia, que será hasta nuevo aviso una realidad constante. Gracias por ver el video.